¡Wa! ¿Qué onda troles? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más del canal del Grumpy. Aquí ahora este con mi hijo pasando tiempo de calidad. Este no es grumpito, este es grompo. Y dicen que es lento. Pero pues yo a veces no lo veo moverse, de repente se queda quieto y yo digo bueno, prefiero pensar que es un pez muy inteligente en un mundo que no lo comprende. Pero bueno, hoy les vamos a mostrar a nuestra nueva mascota. Se llama Alvin. ¡Conózcanlo! Alvin es una rana africana. Y se llama Alvin porque es albina. Su característica especial es que es una rana totalmente acuática. Y tiene unas uñas negras. En realidad es considerada una plaga en muchos lugares. Ya que come todo lo que le cabe en la boca. ¡Ay! Seguro conocen a alguna chica así, ¿verdad? Bueno, troles, ¿qué les parece el pequeño Alvin? Es muy tranquilo. De repente se alborota y... ...sube a la superficie. Pero está muy cura, miren. Pronto vamos a tener más videos donde veremos cómo alimentamos al buen Alvin. Ahorita anda muy tranquilo, ¿eh? A lo mejor se sintió cohibido por... ...por ustedes, chicos. Mírenlo, parece que ya encontró un buen amigo. ¡Ay, grumpo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el buen Alvin? Mira, parece que le caíste bien. Miren, miren, como pueden ver, estas ranas son completamente acuáticas. Pero salen a la superficie un poco y después volver acá al... ...al cotorreo de la profundidad. La verdad es que ahorita la casa de Alvin es muy pequeña. Pero pronto vamos a tener una pecera más grande para que ande ahí echando el cotorreo. ¡Ay, hay chonas burbujitas ahí! ¿Qué onda, Alvin? ¿Cómo estás? Pronto te traeré acá una rana chida, morrita. ¿Para qué hagas tus travesuras? Para que le des sus arañones. Oye, ¿pero qué onda con esas uñas negras, eh? ¿Que eres Darks o qué? ¿Eres emo? ¿Por qué eres albino? O a lo mejor eres de esos que venden quesos, ¿no? Saca un queso, Alvin. Miren, parecen que a Grumpo le gustó mucho. ¡Ay, este Grumpo! Espero que un día hable. De repente me preocupa. A veces parece un mono de trapo. Bueno, Alvin. Es hora de despedirse de toda la banda aquí de... ...del canal. Mándale saludos. ¡Ay, Alvin! Estás bien gracioso. Hasta pareces un ajolote. La rana que quiso ser ajolote. Aún no entiendo por qué dicen que eres una plaga en lugares como Chile. ¿De verdad eres tan peligrosa? A lo mejor eres como Bart. Que aquella vez que dijo que reencarnaría en una mariposa. Porque nadie sospecharía de una mariposa. ¿Es así, Alvin? ¿Esa es a tu condición? ¿Vienes a hacer mal al mundo? Bueno, Alvin. Llegó la hora de despedirnos. Grumpo, dile a la gente que si les gustó el video se suscriban. Denle like. Dejen su me gusteada. Su comentada. Su compartida. Para que pronto suba otro video. Mañana, troles. Mañana. De nuevo con información. Ya se la saben. Solo que hoy quería presumirles al buen Alvin. Saluda, Alvin. Levantales el dedo al menos. Bueno, troles. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Guau! ¡Guau!